Hermanos, hoy vamos a hablar sobre algo crucial para todos los hombres que buscan mejorar su vida y ser mejores versiones de sí mismos, los cinco mandamientos importantes para la vida. Estos mandamientos son principios que nos guiarán en diferentes situaciones y nos ayudarán a mantener el control, la sabiduría y la serenidad. La vida es una serie de eventos, tanto buenos como malos. Enfrentamos desafíos, logramos éxitos y, a veces, nos enfrentamos a fracasos. En cada una de estas situaciones, nuestra reacción y comportamiento determinan nuestro crecimiento y desarrollo personal. Estos cinco mandamientos nos ofrecen una guía práctica y reflexiva para navegar por las diversas situaciones de la vida con integridad y sabiduría. En la vida, enfrentamos muchas situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestro carácter y nuestra capacidad de reaccionar adecuadamente. Es en estos momentos cuando necesitamos recordar ciertos principios que nos ayudarán a navegar por las aguas turbulentas y a mantenernos firmes en nuestro camino. Para los hombres, estos mandamientos son particularmente relevantes porque abordan aspectos fundamentales de la masculinidad y el liderazgo personal. Los hombres a menudo enfrentan presiones para ser fuertes, invulnerables y siempre en control. Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en la capacidad de manejar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de manera consciente y deliberada. Estos mandamientos nos enseñan a ser más conscientes de nosotros mismos y de nuestras acciones, lo que nos permite crecer como individuos y mejorar nuestras relaciones con los demás. Cada uno de estos mandamientos toca un aspecto esencial de nuestra vida cotidiana y nos proporciona herramientas para manejar nuestras reacciones y comportamientos de manera más efectiva. Vamos a profundizar en cada uno de ellos, proporcionando ejemplos, consejos prácticos y reflexiones para ayudarte a integrar estos principios en tu vida diaria. Mandamiento 1. Cuando la vida te bendiga, cuida tu ego. La vida nos presenta momentos de éxito y bendiciones, ya sea en el ámbito profesional, personal o espiritual. Sin embargo, estos momentos pueden inflar nuestro ego si no somos cuidadosos. La humildad es una virtud crucial para mantenernos centrados y conectados con la realidad. En la historia, tenemos ejemplos de grandes líderes y figuras que, a pesar de sus éxitos, mantuvieron la humildad como una de sus mayores cualidades. Pensemos en figuras como Nausen Mandala, quien, después de años de lucha y sufrimiento, siempre mantuvo un enfoque humilde y servicial. Mandela podría haber dejado que su éxito y su fama inflaran su ego, pero en lugar de eso, eligió ser un líder humilde y enfocado en el bienestar de su pueblo. Otro ejemplo es Mahatma Gandhi. A pesar de ser una figura central en la lucha por la independencia de la India, Gandhi vivió una vida sencilla y austera. Su humildad y su dedicación a los principios de la no violencia y la verdad inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Consejos prácticos para mantener el ego bajo control. Reconoce las contribuciones de los demás. Acepta que no todo es resultado de tu esfuerzo y da crédito a quienes te han ayudado. Esto no solo te mantiene humilde, sino que también fortalece tus relaciones y crea un entorno de respeto mutuo. Ejemplo, si lograste un ascenso en el trabajo, reconoce el apoyo de tus colegas y mentores que te ayudaron a llegar a ese punto. Al hacerlo, demuestras que valoras su contribución y mantienes una perspectiva equilibrada sobre tus logros. Mantén la gratitud, agradece constantemente por lo que tienes y por las personas en tu vida. La gratitud es una poderosa herramienta para contrarrestar el ego. Al enfocarte en lo que tienes y en las personas que te apoyan, es menos probable que te dejes llevar por la arrogancia. Ejemplo, practica la gratitud diaria escribiendo tres cosas por las que estás agradecido cada noche. Esto puede incluir cosas simples como una buena conversación con un amigo o un día productivo en el trabajo. Practica la autorreflexión, evalúa regularmente tus acciones y tus intenciones para asegurarte de que no estás dejando que el ego tome el control. La autorreflexión te permite identificar áreas en las que puedes mejorar y te ayuda a mantenerte humilde y enfocado en tu crecimiento personal. Ejemplo, dedica tiempo cada semana para reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Pregúntate si actuaste de manera humilde y si hay áreas en las que podrías haber manejado las cosas de manera diferente. Mandamiento 2 Cuando estés con amigos, cuida tu lengua. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir o destruir relaciones, motivar o desanimar y crear paz o conflicto. Cuando estamos con amigos, es vital ser conscientes de lo que decimos. La honestidad es importante, pero también lo es la discreción. Las palabras pueden ser como espadas de doble filo, capaces de herir profundamente. Un ejemplo de esto es la historia de Julio César y Bruto. La traición de Bruto, alguien que César consideraba un amigo cercano, fue devastadora no solo por el acto en sí, sino por las palabras que se intercambiaron. Este evento histórico nos recuerda que nuestras palabras pueden tener un impacto duradero y significativo en nuestras relaciones. Consejos prácticos para cuidar tu lengua. Piensa antes de hablar, tómate un momento para considerar el impacto de tus palabras. Pregúntate si lo que vas a decir es verdadero, necesario y amable. Este simple acto de reflexión puede prevenir muchos malentendidos y conflictos. Ejemplo, si estás a punto de hacer un comentario sarcástico durante una conversación, tómate un momento para pensar si realmente es necesario y si contribuirá positivamente a la discusión. Sé honesto, pero también amable, encuentra el equilibrio entre decir la verdad y ser considerado. La honestidad es importante en cualquier relación, pero también no es la forma en que comunicamos esa verdad. Ser honesto sin ser cruel es un arte que vale la pena perfeccionar. Ejemplo, si necesitas dar feedback a un amigo, hazlo de manera constructiva. En lugar de decir siempre llegas tarde, podrías decir me preocupa que tu puntualidad pueda afectar nuestras reuniones. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte para que llegues a tiempo? Evita hablar mal de los demás. La crítica destructiva puede dañar relaciones y tu propia reputación. Hablar mal de los demás no solo afecta a la persona de la que estás hablando, sino que también puede reflejar negativamente en ti. Ejemplo, en lugar de unirte a una conversación donde se habla mal de alguien, cambia el tema a algo más positivo o simplemente no participes. Esto no solo protege tu integridad, sino que también establece un ejemplo positivo para los demás. Mandamiento 3. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. La soledad puede ser un arma de doble filo. Puede ser un tiempo de reflexión y crecimiento, o puede ser un momento en el que los pensamientos negativos se apoderen de nuestra mente. Es crucial aprender a controlar nuestros pensamientos cuando estamos solos. Nuestros pensamientos tienen un poder inmenso sobre nuestras emociones y acciones. Es fundamental mantener una mentalidad positiva y enfocada, evitando caer en patrones de pensamiento destructivos. Grandes pensadores y líderes a lo largo de la historia han reconocido el poder de los pensamientos en la configuración de nuestra realidad. Técnicas para mantener una mente positiva y enfocada. Meditación. Practica la meditación para calmar tu mente y ganar claridad. La meditación es una práctica que ha demostrado tener numerosos beneficios, incluyendo la reducción del estrés, la mejora de la concentración y el aumento del bienestar emocional. Ejemplo, dedica 10 a 15 minutos cada día a la meditación. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y concéntrate en tu respiración. Si tu mente se desvía, simplemente trae la de vuelta a tu respiración. Diario de gratitud, anota diariamente cosas por las que estás agradecido. La grader es una herramienta poderosa para cambiar tu enfoque de lo negativo a lo positivo. Al reconocer las cosas buenas en tu vida, reduces el impacto de los pensamientos negativos. Ejemplo, cada noche, antes de dormir, escribe tres cosas por las que estás agradecido. Puede ser cualquier cosa, desde una comida deliciosa hasta un gesto amable de un amigo. Lectura inspiradora, lee libros y artículos que te motiven y te hagan pensar de manera positiva. La lectura puede proporcionar nuevas perspectivas y ayudarte a mantener una mentalidad positiva. Ejemplo, dedica al menos 15 minutos al día a leer un libro inspirador o un artículo que te motive. Esto no solo enriquecerá tu mente, sino que también te proporcionará ideas y enfoques positivos para tu vida diaria. Mandamiento 4. Cuando estés enfadado, cuida tu temperamento. El enfado es una emoción natural, pero puede ser destructiva si no se maneja adecuadamente. El temperamento descontrolado puede llevar a decisiones impulsivas y palabras que no se pueden retractar. Aprender a manejar el enfado es esencial para mantener relaciones saludables y una vida equilibrada. Personas como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. son ejemplos de individuos que, a pesar de enfrentar situaciones extremadamente provocativas, mantuvieron la calma y actuaron con serenidad. Estrategias para manejar el enfado Respira profundamente, tómate un momento para respirar y calmarte antes de reaccionar. La respiración profunda puede ayudar a reducir la tensión y darte el tiempo necesario para pensar antes de actuar. Ejemplo, cuando sientas que el enfado empieza a apoderarse de ti, toma una respiración profunda, cuenta hasta 4, retene el aire por 4 segundos y luego exhala lentamente contando hasta 4. Repite este proceso varias veces hasta que te sientas más calmado. Cuenta hasta 10, este sencillo ejercicio puede darte el tiempo necesario para pensar antes de actuar. Contar hasta 10 antes de responder a una situación estresante puede ayudarte a evitar una reacción impulsiva. Ejemplo, si alguien te dice algo que te enfada, antes de responder, cuenta lentamente hasta 10 en tu mente. Esto te dará el tiempo necesario para calmarte y responder de manera más reflexiva. Busca soluciones, no culpables, enfócate en cómo resolver el problema en lugar de buscar a quien culpar. La búsqueda de soluciones constructivas puede desviar tu atención del enfado y hacia un enfoque más productivo. Ejemplo, si estás enfadado porque un proyecto en el trabajo no salió como esperabas, en lugar de culpar a tus colegas, analiza qué se puede hacer para mejorar en el futuro y cómo puedes contribuir a una mejor colaboración. Mandamiento 5. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. Los problemas son inevitables en la vida, pero nuestra reacción a ellos define nuestro carácter. Mantener la calma y gestionar nuestras emociones adecuadamente puede ser la diferencia entre superar un desafío y ser superado por él. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones y las de los demás. Es una habilidad crucial para navegar por los altibajos de la vida. Consejos para fortalecer la resiliencia emocional. Practica la autoreflexión. Conoce tus emociones y cómo reaccionas a diferentes situaciones. La autoreflexión te permite entender tus patrones emocionales y desarrollar estrategias para manejarlos de manera más efectiva. Ejemplo, dedica tiempo cada día para reflexionar sobre cómo te sentiste y reaccionaste en diferentes situaciones. Pregúntate qué emociones experimentaste y cómo podrías haber manejado mejor tus reacciones. Desarrolla una red de apoyo. Rodeate de personas que te apoyen y te brinden perspectivas positivas. Tener una red de apoyo sólida puede proporcionarte el apoyo emocional necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Ejemplo, mantén relaciones cercanas con amigos y familiares que te brinden apoyo y comprensión. No dudes en buscar su ayuda y consejo cuando enfrentes dificultades. Mantén una actitud positiva. Enfócate en lo que puedes aprender de cada situación difícil y cómo puedes crecer a partir de ella. Mantener una actitud positiva te ayudará a enfrentar los desafíos con una mentalidad de crecimiento y resiliencia. Ejemplo, cuando enfrentes un problema, en lugar de centrarte en lo negativo, busca lecciones y oportunidades de crecimiento. Pregúntate qué puedes aprender de la situación y cómo puedes utilizar esa experiencia para mejorar. Hermanos, hemos explorado cinco mandamientos importantes que pueden guiar a cualquier hombre hacia una vida más plena y equilibrada. Aplicar estos mandamientos en nuestra vida diaria requiere práctica y dedicación, pero los beneficios son inmensos. Nos ayudan a mantenernos centrados, a mejorar nuestras relaciones y a enfrentar los desafíos con sabiduría y fortaleza. Recuerda que cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer. Mantén estos mandamientos en tu mente y en tu corazón y verás cómo tu vida comienza a transformarse de maneras positivas y poderosas. TEN 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 T